Mañana en el marco del Día de los Trabajadores, no solo acá, sino en todo el país, la CETEP está organizando distintas acciones. Acá en Tandil, como CETEP, vamos a estar por un lado haciendo la olla popular al mediodía, como bien dijiste vos, en la Plaza del Centro, y también acompañando la procesión de San José Obrero, que parte de Constitución 1350 a partir de las 11 de la mañana. Bueno, un poco el objetivo es estar en la calle, este día, si bien por un lado es de festejo, de reconocerse como trabajador y trabajador, también es de un día de lucha, conmemorando los martes de Chicago, bueno, todas las historias que conocemos, y también poner en relieve un poco cuáles son las condiciones hoy de los trabajadores, la situación regresiva que estamos viviendo, y dejar en claro cuáles son las reivindicaciones que vamos a traer de esta fecha, tanto a nivel nacional como local también. ¿Es un año difícil el 2018 para los trabajadores, Daniel? Sí, no solo el 2018, creo que ya hace varios años venimos viviendo políticas regresivas en lo que respecta a empleo, pérdida de empleo, pérdida de fuentes de trabajo, pérdida de salario, los tarifazos, bueno, todo lo que venimos viviendo, y esto afecta a todo el conjunto de los trabajadores, tanto formales como informales, y nosotros como organización centrada en la economía popular, tiene una reproducción mucho más grande aún, los sectores vulnerables son los que peor la pasan con este tipo de medidas económicas. Muy bien, así que bueno, imagino todos invitados también mañana, para poder hablar, debatir, reflexionar acerca de la situación de los trabajadores en el país. Tal cual, la convocatoria está abierta, van a acompañarnos distintos sindicatos, partidos políticos, así que cualquiera que se quiera acercar, más que bienvenido. Muy bien, ¿a partir de las 12 entonces hasta qué hora más o menos van a estar? A partir de las 12 y estaremos un par de horas, estamos viendo ahí si hacemos alguna actividad cultural también, bueno, vamos a ver hasta cuándo da, que se extienda, pero hasta la tarde vamos a estar seguros.